Hola mis amigos, amantes de la épica. En el día de hoy en el hipódromo de Arlington Park se corrían tres eventos clásicos. El primero de ellos en la séptima carrera por premio de 400 mil dólares, el Beverly D. Stays en distancia de 1.316 ganado por el ejemplar Santa Bárbara con la conducción de Ryan Moore y el acondicionamiento de Adrian P. O'Brien registrando para la distancia tiempo de 1 minuto 54 pagando 4 dólares a ganador. Luego en el octavo compromiso en distancia de 1 milla, el Bruce D. Stays por premio de 300 mil dólares. Este evento fue ganado por el ejemplar Paul Maybach con la conducción del jinete panameño Louis Zay y el acondicionamiento de Eddie Kennelly pagando 5.40 a ganador. Y en el evento principal de la tarde en milla 1 cuarto, el Mr. D. Stays por premio de 600 mil dólares. El caballo favorito Domestik Spending no pudo ganar a Two Emmys que ganó pagando 56.20 a ganador, sorprendiendo a los entendidos con la conducción de James Grants y el acondicionamiento de Jude Robertson. De esta forma, dándole esta victoria, su primera victoria del año y sorprendiendo al mejor ejemplar de grama de la nación. Por último, en el hipódromo de Saratoga se corría el First State Handicap por premio de 500 mil dólares en una milla. El ejemplar Gus Tormick con la conducción de Tyler Gaffialione y el acondicionamiento de Mark Case se ganó por segunda vez este evento pagando 27 dólares a ganador, cronometrando para la distancia 1 minuto 33. Sorprendiendo al gran favorito del evento Ragging Bull, que no figuró en ninguna de las tres primeras posiciones y de esta manera asegura su cupo para la Breederskut Mile a correrse en el hipódromo del mar el 6 de noviembre por premio de 2 millones. Espero que les haya gustado este resumen amigo, dale like, suscríbete a mi canal para más videos como este. Gracias por ver el video.